Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre primero esta diagonal, 5 por 6 sería 30, baja el menos, ahora 4 por 5, 20, ahora los que están abajo, 4 por 6, 24. Restamos arriba, queda 10, abajo 24, ahora se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2, 10 entre 2 es 5 y 24, entre 2 es 12, 5 y 12 como ya no se dividen entre un mismo número, ahí queda y listo.